Hola, soy Giselle Lockhart de Voces Anónimas y quiero invitarlos a ver La Primera Profecía. Es una precuela de la clásica y exitosa película The Omen o La Profecía. ¿Por qué hay que ver esta película? Hay mucha emoción, horror y suspenso que nos propone y nos cuenta el origen de este bebé que aterrorizó a medio planeta, Demian. Y para aquellas personas detallistas que vieron las primeras cuatro entregas, podrán rastrear las historias de todos los personajes y verán que está perfectamente conectada. Y por último, y no menos especial, es que aquellos que vieron esta película aseguran que le va a dar un giro inesperado a La Primera. Por todo esto y mucho más, no se pierdan La Primera Profecía, solo en cines. La Primera Profecía, solo en cines. ¿Por qué ha even dado su nombre? Damien.